¡Eeeeh! 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 ¡Buenos días! ¿Cómo están todos? Esperamos que hayan tenido un lindo día, tarde, noche o mañana, donde sea que nos estén mirando. Para los que no nos conocen, nosotros somos dos odas. Jodete por estar baneándote, Federico, jodete. Y bienvenidos a una nueva aventura. Siii, el día de hoy estamos con la hermosa Sara. ¡Hola! El hermoso Sebastián Urdiales. ¿Por qué no me estás atendiendo, Sebastián? Estoy grabando para mi ganchas. Una noticia increíble. ¡No tengo más yeso! Siii, pero tengo un dedo que parece como si fuera un helado de vainilla. Ya me lo iba a llorar. ¿Y tú? ¿Por qué? Por tu yeso. Eso fue ayer, no mientas, ¿sí? No mientas, no mientas, no mientas porque te pateo la puerta de tu cuarto. ¿Qué me vas a pegar? No le puedes pegar un lisiado. Soy lisiado, Sebastián. Soy lisiado, no me puedes pegar. ¡No! ¡No, no, no! No se atreve a pegarme, no se atreve a pegarme. Permiso. Hola. ¿Tenés novia, Gilbert? ¿Ahora? Calmadito, Martín. Disculpame, pero esto es una cama. Hay una mujer y hay un hombre. ¿Es tu novia o qué? Y este hombre está aquí editando. Por tu información, si no sabías, le acabé de decir que se improvisara una coreografía para después en el vlog para ver si puede bailar bien. O sea que Nicole sabe bailar. Mi convert. Hashtag mi convert. No, por favor, amigos. En verdad, Gilbert es mi amigo. No, no me empiecen a poner de novio. No tengo novio, es 100% soltera y Gilbert es mi amigo y les voy a hacer un baile. Ahí está, te lo prometiste, eh. A ver, a ver, dale, ahora. Échame la culpa. Además de bloguear, lo voy a hacer en vivo, ¿ok? A ver, Gilbert, vamos a bloguear mientras. No, 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 no. ¿Cómo te digas? Me gusta pegarle a Mati y a Fede. ¿Por qué tu tiempo? No sé, porque reaccionamos de una manera muy aguaya. ¿Qué tenemos? Estamos blogueando con Gilbert Sosa. Gilbert, ¿estás preparado? Sí, estoy un poco preparado. Desde que llegué a México, Gilbert tenía esos pantalones puestos. Yo lo conocí con esos pantalones puestos. Oh, Gilbert. Gilbert, ¿por qué estás así, tan como enojado? Estás como raro, ¿qué te pasa? No estoy enojado, así que estoy un poco enfermo. Ayer me dio un ataque en el estómago. Un ataque terrorista, te digo Gilbert. Bueno, les tenemos una pequeña sorpresa. En este momento estamos blogueando en vivo. Acá está el niño tonto Sebastián Urdiales. Hola. Ahí tenemos a Sara Silva. Y ahí tenemos a Nicole. Y vamos a hacer muchas cosas divertidas. Por ejemplo, vamos a empezar con Sebas y Sara cantando una canción. Ah, una noticia importante. Una noticia importante. Ah, no, no la voy a hablar. Dale, canta, canta. No me conociste nunca de verdad. Y esa fue la magia que te enamoró. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. No te quiero hacer sufrir. Es mejor olvidar y dejarlo así. Ella me da culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. No te quiero hacer sufrir. Es mejor olvidar y dejarlo así. Ahí pueden ver el talento que tienen estos chicos. Están acá en la casa nuestra. Así, muy bien, gracias. Ah, pero no te puedo chocar los cinco. Pero todavía nos falta mostrar más talentos. ¿Estás preparado? No eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Me quiero hacer sufrir. Es mejor olvidar y dejarlo así. 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 Echame la culpa. No entiendo, no sé bailar, chau. ¿Qué estás haciendo Sebastián y Mati? Están cocinando a mí un sándwich de pavo. ¿Qué tienen? Esa chapa. Una cosa. Sebas en el blog de ayer dijo, en la nueva casa quiero tener muchos cerditos. ¿Y qué estás comiendo? Cerdo. No, no, es pavo, es pavo. Y dijo que quiere tener gallinas también. No, pero esas gallinas son lo mismo que pavo. Ah, pero dijiste que querías tener patos también. ¿Querías tener pavos también? ¿Eso dijiste? No dije que tenía que tener pavos. ¿Eh? Sí, no me las agarres, por favor. Mostrame qué tenés en tu lugar para comer, mostrame. Bueno, yo voy a filmar, hay muchas marcas, pero no importa, porque hay tantas marcas que la gente va a decir, ah, hay muchas marcas, así que no me enfoco en ninguna. Tenemos jugo de naranja, galletas, chocolate y muchas porquerías que me encantan comer. ¿Todo esto están de tuyo? Todo el de arriba es tuyo. Exacto. El mío está como más organizado para comer. El tuyo es como más merienda, como más para la tarde. Exacto, para... Para galletas. Para el desayuno y nada más la cena. Lo demás, la comida es afuera. No, y para galletas, como para comer galletitas. Mira, por ejemplo. Ahí. Acá, mira. Mira, tal cual. Galletas. Aparte, esta no la vas a comer nunca. No. Esta es una que se pudre. Un pozo de limón en casa. Palomitas de limón con... Te puedo prestar salsa valentina. Salsa valentina te puedo dar para las palomitas. No, gracias. Yo no como eso. Y mira, se levantó el monstruo del lago Ness. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. ¿No estuviste todo el día y te levantaste a comer nada más? Bro, don't eat that, because you are sick. You have a stomach cake, bro. No sé qué comer por eso. Sara, decirle que no coma eso, por favor. No eat that. I'm gonna eat it for you. No sé qué comer. Si me comes lo que tengo abajo, Gilbert. Vamos a la plaza. No es plaza. Parque. Estás en México, a ti no son plazas. Claro, porque plaza en Uruguay es como un lugar de pasto y jueguitos. Acá sí es el parque, ¿no? No, no. Al parque de la calle. Ahí puso mute, porque Sebastián dijo la elección de donde vivíamos. Donde vivimos. Con ese pelo no puede ir a ningún lado, Gilbert. Cuando salgo contigo me da vergüenza. Gena, Gilbert. ¿Vas a ir al cine hoy con nosotros? Voy a la salida del team. Los avos son la salida del team. Todos juntos. Sí, pero ayer no fui con mi familia. Voy a ir hoy. No, mentira. No te creo. Es verdad. ¿Quieres que le diga que venga con nosotros mejor? Está como todo tierno, Gilbert. No sé qué le pasa. No sé qué le pasa. Falta como eso de enojarte. ¿Qué está pasando? Estás muy buenito, Gilbert. No tengo que estar enojado todo el tiempo. No es tipo un... Es tipo un... Fede, ¿vale? Vamos a la plaza, ¿sí o no? Al parque. El problema es que, como pueden ver aquí en pantalla, se sigue exportando el video de hoy. Como siempre decimos, el vlog de ayer que ustedes vieron. Y entonces, hasta que no se suba, no podemos salir de la casa. Porque si no, ¿quién va a subir el video? ¿Entiendes? 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 Por primera vez, hay fans afuera de nuestra casa. Nunca había venido nadie, creo. Nadie. Y lo vamos a bloquear porque nos vamos a mudar. Así que bueno, vamos a ver. Venga. No, no, no. No, no, no. No, no. Sam, Sam, Sam. No. Una foto, Pérez. Una foto, una foto. Casi. No, ve para acá. Vete para acá. Anda para allá. Me voy a tomar una foto con usted. Vamos a filmar para luego. Una pregunta. ¿Cómo descifraron que era acá a la casa? Ah, bueno. Es que yo vivía por acá cerca, entonces me metí a Google Maps. Puse el Street View. Sí, ya. No te puedo creer. Ok. Muy interesante. Como se van a mudar, venimos rápido. Claro, ya. Exacto. Por eso estamos bloqueando. Mira, rubio natural. ¿Y qué tenéis para decir? ¿You learn nada, no? No, porque me voy a pintar negro hoy. Sí, porque no te salió bien de güero. No tengo nada que decirme ahora. Muerto, muerto, ¿no? Mira. Ah, pensé que era la camiseta de Uruguay. Que es flipando, mira. Manchester City. Nada que ver. Está fea, está fea esa. ¿Puedo ir atrás de eso? Claro. A ver. ¡Oh! No, poné un blur, por eso no puede ir. Eso me lo bajan y viene. No. La que está ahí es Sara. La que está ahí es Sara. Sí, ella es Sara, está allá. ¿Qué opinan de cómo canta? Canta muy bien. Queda bien, muy bien. Queda bien con Sebas. ¡Oh! Sebas. Si sabes cantar, ¿no? Que cantabas cuando era chiquito. Bueno, era chiquito. Seba. Vení, Seba, vení. Seba, vení, vení. Saluden a Sebas. Bueno, saludá. Hola. Seba, mira, él es rubio. Vos no. ¿Y qué tiene? Tiene ojos más lindos que vos. Esa era con Gilbert. Era con Gilbert lo de Pilo, no con Sebas. Vamos a sacar una foto. Todos juntos. A ver. Ahí está. Gracias. Bueno, ahí tienen. Nunca había pasado algo como esto que supieran dónde es la casa. Y como no vamos a un lugar dentro de poco, decidimos saludarlos. Exacto, ¿no? Sí, también porque entre unos días tenemos una sorpresa que nos va... Que nos va... ¿Cómo dice? Que nos va a requerir que no estemos en casa. Requerir. Requerir. Requerir que no estemos en casa. Entonces, eso antes de Twitter, faltan cinco días y nos vamos. Bueno. Wow. Eso fue todo. Qué horror. Qué peligroso. Mira si lo mordía, Sam, al niño. Pues a lo mejor traía drogas. No. No. A mí lo que me di cuenta es que Nicole miró mucho al niño rubio. No. Él me está hablando de él y me está diciendo que tenía nariz. Mira, 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 mira. Yo creo que a él le gustó a ti. A ti. A Gilbert le gustó. A Gilbert. Le gustó a Mati. Le gustó el niño a Mati. ¿Sabes por qué? Porque quiere rubio con rubio. Güerito con güerito. ¿Cómo? No entendí que están hablando. Que te gustó el chico de pelo rubio. ¿De qué hablas? ¿Eres tú rubio? ¿De qué hablas? El chico rubio te llamó güero, viste. Te dijo... No te salió la de güerito. No sé qué. Y te dijo rubio natural. ¿Eh? ¿Qué tenés para decir sobre eso, Gilbert? ¿Por qué siempre quieres que diga algo? Por eso la gente no ve tanto. Sacate esa ridiculez del pelo, por favor. Ridiculez. ¿Sabes? Es que esa ridiculez me vivió un poquito. Y fue cuando me llegaron los 100.000 seguidores, eh. ¿Eh? What the fuck? What? No, bro. Hay que decir algo. Hay que entrenar a Sam. ¿Viste que guardián que Sam, no? Muy guardián. O sea... Si, yo se quería meter a la casa y quería que le diéramos un tubul por toda la casa. Y que le diéramos los cuartos. Sam llegó. ¿Ya viste? Siempre quería llamar la atención. Ya cállate. Ya mete la atención. ¿Sabes qué? Él dijo que no le caían mal porque... Él le da celos a la gente que se ve como él. No me caían mal. Tienes razón. No me caían mal. Él dijo no me caían mal. ¿Te viste cuenta que Sam vive hace dos semanas y ya es el rey de la casa, no? No. El problema que fue que el fan quiso entrar a la casa. Esto. Casi se lo come vivo. O sea, Sam... Los perros se reconoce cuando van a incrementar a un lugar privado. Muy guardián. Estamos muy seguros con Sam, por eso lo trajimos. Pero bueno, creo que no tenemos que decir más nada porque si seguimos diciendo que fue peligroso nos pueden denunciar el perro. Exacto. Pero bueno, estuvo buena la experiencia, ¿no? Estuvo muy buena. Estuvo bueno conocerlos. Estuvo muy bueno. Gracias por venir. Gracias por venir. No vengan más. Mañana es el lleno de fans ahí en la puerta, seguro. No, porque no la conocen. Pero ya nos vamos. Ya nos mudamos, así que no hay problema. Como siempre les decimos, sonrían. ¡Estén fuertes! ¡Viva la vida! Y ya nos vemos en el próximo video. Que una nueva aventura sea... Mañana. Y acuérdense... Que solo... ¡Nos divertimos! ¡Nos vemos la próxima!